Música Música Canta el balón Con mucho sentimiento Convénceme que pronto volverá Pronto volverá Música Sufro mal de amores Ten cuenta nuevo encuentro El príncipe y la luna mágica Luna mágica Luna mágica Luna mágica Música Mi corazón tiene un ramiento Como dice tu refrán Y dulce el tamarindo Como amores que se van Mamá Pregúntale a la luna Por él Por él Dile Que un alma Perdóname Mejor Cuando nos ama Canta la paloma Como cuando niña Engañame que pronto volverá Pronto volverá Pronto volverá Pronto Pregúntale a Roma Música Música Corazón de ballena Un sueño vagabundo Yo voy a tener una luna mágica Luna mágica Luna mágica Luna mágica El que oye un buen consejo No comete ni un error El que escucha y era viejo Dile que vale sin amor Mama, pregúntale a la luna por él Dile que un alma perdona mejor Cuando no amas Canta la paloma Aquí en tu sábado blanco Y me duermo por tu luna mágica Luna mágica Mama Mi corazón tiene un reviento Como dice tu refrán Y dulce tamarindo Y tu amor es que te va Mama, pregúntale a la luna por él Dile que un alma perdona mejor Cuando no amas Canta la paloma Aquí en tu sábado blanco Me duermo con tu luna mágica Luna mágica Luna mágica Luna mágica Luna mágica Luna mágica La paloma Y en tu cielo, mamá, canta la paloma mágica, luna mágica, mamá Y en tu cielo, mamá, canta la paloma, aquí en tu cielo, blanco Y me duermo con tu luna mágica, luna mágica, mamá Canta la paloma, aquí en tu cielo, blanco Y me duermo con tu luna mágica, luna mágica, mamá Canta la paloma, aquí en tu cielo, blanco Y me duermo con tu luna mágica, luna mágica, mamá Canta la paloma, aquí en tu cielo, blanco Y me duermo con tu luna mágica, luna mágica, mamá Canta la paloma, aquí en tu cielo, blanco Y me duermo con tu luna mágica, luna mágica, mamá Canta la paloma